Y me he dado cuenta de la importancia de varias cosas. Y yo digo, bueno, a ver, ¿por qué en un país funciona esto y en otro no funciona esto? Podemos hablar acerca, por ejemplo, algo que yo considero que es muy importante y algo que les quería decir y que bueno, que me acordé, porque si no, de tanto que empiezo a hablar, luego se me olvida. No importa qué elijas tú, pero la religión es importante. Sobre todo ahora que estuve en África, yo decía, bueno, en este país maravilloso, por cierto, que lo recomiendo y las chicas obviamente vayan acompañadas, Marruecos. Un país muy bonito con muchas cosas, muchas tradiciones, en muchas cosas se aprecia México. Y algo que yo decía es, la gente camina en la calle, en la noche, un caos así. Parece mucho quien haya ido a la Alameda, es algo muy similar. Pero yo veía que las personas estaban, o sea, no vi una sola pelea, no vi, digo, no estoy diciendo que no existan, pero no vi una pelea, no vi un conflicto, porque allá, pues obviamente si robas, pues hay consecuencias. Si haces cosas malas, o sea, si le hacen daño a una mujer, si se pelean en la calle, etc., hay consecuencias graves. Entonces yo decía, bueno, y esta, porque es una, podríamos decir que es una monarquía, pero a su vez cualquiera podría decir, es dictatorial, ¿no? Yo decía, bueno, tanto que nos hablan de la famosa democracia y que es algo fabuloso y fantástico y claro que tiene cosas muy buenas, pero este país, o sea, yo no, por ejemplo, no vi ni un solo bache en lugares recónditos, muy, muy, muy recónditos, el desierto de Amersouga, que está en la frontera con Argelia, que ya es donde hay, se supone que hay conflictos internacionales fuertes, no digo que no los haya, pero no había un solo bache en las carreteras, eso es algo que me sorprendió. Pero bueno, no les quiero hacer el cuento largo, lo que les digo es, llegué a la conclusión de que ese país funciona muy bien y las personas están felices formando familias, este, ves a los niños en la calle, los ves jugando fútbol, algo que no veía desde que yo crecí, niños en la calle jugando en lugar de estar en los videojuegos y todo esto, y yo decía, bueno, ¿por qué funciona todo esto? Y llega a la conclusión de que es la religión. Entonces, cualquiera que tú elijas, muchos de ustedes saben que yo soy alguien muy espiritual, cualquiera que tú elijas, elige un camino espiritual, porque lo que estamos viendo hoy en día, el vacío en los jóvenes, el vacío en las personas, el no encontrar sentido de vida, división entre hombres y mujeres, esta guerra de los sexos, todo esto tiene origen en que somos una sociedad demasiado manipulable, muy, muy manipulable. ¿Y por qué eres manipulable? Pues bueno, porque por un lado te venden la idea de que aspires a quejarte de los demás, esta idea de victimismo.